Hey, ¿qué onda? Yo soy Pekka, aquí Salgo Dándolos, y bueno, dejen darles el contexto de esto, pues digamos que decidí volverme a Otaku, no es cierto, no se crean, como diría el wherever, sino que decidiré crear esta sección solamente por mero entretenimiento y dije, ok, estaría chido, la neta sí sufrí en este video, y bueno, los paso a dejar con el olí del futuro, y los dejo con esta nueva sección, la cual va a constar, pues no sé si haya segunda parte, depende del apoyo de este video, y también de que, bueno, este, voy a empezar, en esta sección voy a empezar a hacer, pues gameplays de juegos variados de anime, este, la neta a mí no me gusta el anime, no soy Otaku, este, yo sí me baño, y pues nada, los dejo con el oriel del pasado, y bueno, nos empezamos a ver, bye. A la madre, aguanta ahora, aguanta ahora, ay hijo de su pinche madre, órale a la verga, te cárganle a los putazos hijos de la chingada, a ver, ahora putos, a la verga, ahí vienen otra vez estos hijos de su puta madre, no mueven banda, los chacas del canal de Charco vinieron a llegarme otra vez, a la madre, a su máquina, créanme que estoy apretando botones a lo pendejo, nomás me grabé de golpear, no mames, otra vez los distapa la pa, no mames, me chingaron hijos de su, sí culo, a la verga, ay otra vez, nomás los deja de andar chingando la de las quesadillas, a la verga, ya le pedí fiado, a la madre, aguanta, no mames, así puto, el que le caiga, a la madre, a ver, que le caiga el pinche peinado, a la verga, que pedo, creo que ya, que le caiga el hijo de su puta madre, a la verga, no aguanta, está muy cabrón esto, es que no me acuerdo ni cómo saque el especial, ahora sí culo, déjese caer, a la verga, ahora sí culero, creo que ya, ya chingamos, a ver, síguele, 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 a la verga, ahí viene otra vez, no mames, aguante en vara, no mames, así culo, déjese caer, ya me prendí los botones, a la madre, ahora sí a la verga, déjense caer culeros, no mames, a la verga, qué pedo, cómo se recoge, a la verga, lo he logrado, banda, he descubierto el clítoris, ah, no mames, pensé que, no mames, a la, pensé que ya me ven, no mames, vale, madre, se escucha bien culero, hijo de, órale culos, no mames, a ver, vamos a probar, a la verga, a ver, pues, ahora sí, hijos de su puta madre, déjenle, déjense caer, creo que nada más tengo un, a la madre, ahora sí culo, a la verga, ya me grabé los pinches botones, no quiero cambiarme a voy a visitar, a la madre, órale, para que se eduquen, órale, viejo miado, a ver, ay, no, hay otra vez, órale, déjese caer, ay, no, ahí vienen otra vez, las cholas de canal de Chalco, las gafas aquí significan tristeza, las gafas aquí, de un barrio pesado, y las gafas atrás, significa que mi barrio me respalda, ahora sí culo, déjese caer, órale, ay, no hay vini, es que no la había leído en la anterior, pero ya vi que es el oso, ahora sí culo, a la verga, órale, no, no, está muy difícil banda, me lleva, no banda, se cancela, a ver, pues a ver, probemos con Amy, les digo, no he visto tanto la serie, o sea, he visto lo que he podido, en la primera temporada, está chida la serie, la neta, a la madre, aguanta, hasta vamos en esto, hola, mi nombre es Amy, a huevo, ya será múculos, ok, yo sé que, debió haber sido para el, para el jefe final, pero no hay problema, vale, no bandas, ahora sí, no bandas, con este personaje, está más difícil así, aguanta, embaraz, grado, estoy apretando, bolores, a lo pendejo, no, No mames Está muy difícil este pedo A ver Probemos el O a ver Estas son de los animes que Por lo menos me han gustado, me han agradado Pero te digo, o sea, no es como que fan, fan, fan así de la serie Pero la trataré de ver más y tal vez hay una segunda parte Pero de este juego, no de la sección Ahora le traes mucho a subir Ahora sí, cáigale Ahí otra vez la doña del tianguis Ahora sí Orale, porque no me fío A ver Bueno, sí, déjese caer A ver Otra vez, miren los de Coppel Oale, y tome Y ju, abuso Ac Vale, déjense caer Ah, otra vez Vienen encimosos Ah, caray Ay, bot Otra vez Otra vez van a empezar Bienísimo Van a Befuno No No, esto sí No, pues sí Para hacer un juego de Arkite Sí está bastante difícil Bueno, claramente Todos los juegos de Arkite No son muy fáciles Que digamos Pero, pues a ver Vamos con Sailor Venus Si no, es por lo que tengo entendido O algo Así les digo Apenas estoy empezando a ver Y me estaba interesando Dije Ok Si voy a iniciar bien esta sección Que ni si es chido Y pues Aquí me tienen Ahora sí Déjese caer Orale Todos pegan lo mismo Nada más cambia el personaje Bueno, no todos Porque también tienen Por ejemplo Su ataque final Es diferente Orale Venga Orale Orale No aguanta vara No hay una forma Acá de Ay no Ahí vienen Otra vez Vaya Está difícil Está complejo Ahí está Banda Banda Creo que ya No, no Mam Ah, sigo A ver Este Podemos elegir Entre varios A ver A ver Échale Ahora sí Viejo Dejese caer Vengo bien denso Hijo de su Bien Floyd Ahora sí Oh Banda Ya 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 fregamos Banda Ya fregamos A ver Ahora sí Banda Está cómodo Está complejo Este pedo Está complejo Está complejo Está complejo Ya Ya A ver Ahora probemos Con Échale Échale Banda Ya fregué Ya fregué Ya fregué Ya nada más Es agarrarlo A castoñados Acá como si fuera El que te asaltó En la micro A ver Ya 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 fregamos Banda Lo logramos A ver Ay No voy Lo logramos Saqué Una especial Banda Vamos a Banda Otra vez Otra vez Se me olvidó Cómo usar el botón Me lleva A ver Ah ya Vamos a dejarlo así Estoy volviendo bueno En este juego Si ya me andaba esperando Con razón No me dejaba avanzar A ver Ahora sí Sigamos Ah Ah no Ok Vámonos No viejo Vamos No viejo vamos Creo que desperdicié Mi especial O eso creo No sé Ah caray No no puede ser Banda El town El amor El amor Personalmente creo que no Que no existe La edad A ver A ver Probémoslo otra vez Que le caiga la serena No más Si tira potente Tira a matar No puede ser El toxido mask No más banda Ya me maliviaje Al fin Voy a poder hacer Un especial Lo logramos Lo logramos Banda Lo logramos Si se pudo Si se pudo Raza Si se pudo Ok No más banda No puede ser No sé lo que dice A ver Si va Está bien Órale Ahora Está desolado esto No más banda La colonia Donde vive El Felipe Ah Bueno Para los que no sepan El Felipe Es un amigo Que tengo Que vive Por donde yo vivo Ya se imaginarán Pues Vive en una corona Bien Culebra Está bien Maliviajada Ahí nomás Te asaltan Hasta los calzones Ahí a ver Si trae raja O no Ay ¿Cómo onda? Está complicado Es que sí está difícil Está muy difícil Matar a estos Cabros Órale A ver A ver Órale Va Más porque ya Aprendí a controlar El jefe Aún También está potente Está igual de potente A ver A ver Vamos a intentar Concelor Mercury A ver Si Jala A ver Vámonos Banda Ahora sí A chingazo Madre No más Está más Complejo Ah Ah mira Por fin Pude hacer Un especial Vámonos Pero una cita Donde Yo voy a perder A ver Vamos a ver Vamos a ver Qué tan chido Está Vale Está potente Si pega A ver A ver Si le echa ganas Acá Ah Lo logramos Órale Órale Aquí no hay Aquí no hay pan duro Órale A ver Ah no Todavía Todavía sigue El enfrentamiento Ahora sí Es de golpe Limpio Tiro en la 91 Sale mal Órale Esta potente Tan de montoneros Otra vez Vámonos Otro especial Bueno Por lo menos Que sí valga La pena A ver Ya casi Lo logramos Estos Babosos Nomás Llegan Andar A molestando A ver Cáigale Cáigale Pues Órale De mujeres De mujeres En zona rosa A ver Es que Es que Está bien Baboso Acá A ver Banda Se logra Se logra Se arma Se arma Ahora sí Viejón Cáigale Cáigale Ya Ahora Le van Es más Creo que Ya lo logramos Lo logramos Banda Y bueno Raza Creo que Hasta aquí Le vamos A dejar Hasta aquí Le vamos A parar A este pedo Porque Porque ya va Mucho tiempo Y todavía Tengo que editar Y todo eso Así que Bueno Este Nos vemos Me paso a despedir Saludos A toda la bandita Que la siga cotorreando Y a la doña Yolis De las quesadillas La otra vez Se me preparó Una quesadilla Que está a medido diarrea Le mete el whisky Fuma marijana Y también se mete piqui Senda bella con el friki Con el friki Fui